Hola Zaneu, yo soy Claudia. Hoy le voy a hacer una broma a mi hermana. ¿Y dónde está tu hermana? Durmiendo. Le voy a pegar stickers. Está durmiendo. Entonces, yo le voy a pegar stickers. ¿Vas a pegar stickers? A ver. Este no. Este es el año. No, no, no. No, no. No, no.